¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos del fútbol? Tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos. Aquí estamos en una jornada magnífica. Las condiciones climáticas son realmente perfectas. Y hay un ambiente formidable en el estadio. Desde el momento que abrieron las puertas, los hinchas empezaron a colmar las tribunas. Es una vista maravillosa. El fútbol es la mejor manera de pasar la tarde. Por eso, amigos del fútbol, díganlo conmigo. ¡Que viva el fútbol! Este es un gran anfiteatro apto para albergar los torneos más grandes y ambiciosos. Si alguno recién se está acomodando, le avisamos que esto ya está en marcha. Le ponen el cuerpo para moverlo. Y a ver si mete una buena contra, puede estar el gol. ¡Uy, uy, uy! Si pasaba, menos mal que el defensor le tiró el cuerpo encima, porque si no... ¡Pasó muy bien! ¡Qué buena pelota le pusieron! ¡Malón largo por aire! ¡Malón largo por aire! ¡Malón largo por aire! Ya estamos sobre la media hora del partido. Todo sigue igualado, señores y señores. Estamos 0 a 0. Traba presiona y recupera el balón. ¡El arquero la manda lejos! Intercepta justo a Semarón y corta un buen avance del equipo rival. ¡Malón largo por aire! ¡Malón largo por aire! ¡Malón largo por aire! ¡Malón largo por aire! ¡La saca fuerte hacia arriba! ¡Silbato del juez! ¡Final del primer tiempo! Ha sido un primer tiempo bastante entretenido Sin goles, es cierto, pero se mantiene en intensidad en la segunda mitad Eso seguro va a cambiar ¿Qué te pareció en la primera mitad? Nunca se vieron amenazados en la primera mitad Gran trabajo de equipo que logró anular el circuito de juego del rival La gente vino a ver goles Esperemos que lleguen en el complemento Por ahora se mantiene 0 a 0 Ya estamos viviendo, sintiendo, disfrutando los segundos 45 minutos Vamos a ver cuál de los dos técnicos va a aprovechar mejor el entretiempo Hay que hacer ajustes necesarios Si esto sigue 0 a 0 y nos vemos un cambio significativo Nos vamos a ir a la casa sin goles, muchachos Vamos promediando el segundo tiempo y seguimos Sin goles Abre muy bien la defensa con este par Le va a pegar Estuvieron a nada de meter el gol Estuvo muy cerca de convertir Me parece que no le pudo dar todo el efecto que quería Pero igual fue un muy buen remate ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! Cambia y levanta al centro Las defensas estuvieron muy firmes hasta el momento Ante los arqueros han sido espectadores de lujo Es un partido demasiado trabado Hay mucho rojo, hay poca claridad Y así va a ser bien difícil que uno de los dos marque un gol Recibe en zona peligrosa Le ponen el cuerpo para moverlo La tira larga cerca del área Es un pecado perder así la pelota, muchachos A estas alturas El que muestre más con postura y criterio Va a ser el que tenga más oportunidades de ganar Pelotazo largo a dividir ¡Atención! ¡Esta es muy buena! Este es el momento donde los más experimentados Tienen que pedir la pelota Y organizar los ataques con criterio ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! Yo no firmaría el empate todavía Puede que tengan una ocasión más con este ataque ¡Atención! Esta puede ser la última jugada del partido A ver qué inventa desde ahí ¡Ah! ¡Qué lindo lo que hizo! Se está terminando el partido Y es la última pelota y nos vamos ¡Le bate al arco! ¡Buen despeje! Estuvo rápido y atento Y esa fue la última nomás señores Se terminó el partido Y a pesar del esfuerzo